Y también se ha puesto a competir, porque es otro paradigma, es de la lógica de mercado, se pone a competir a las universidades públicas con las privadas. Entonces el planteo y el modelo de los vouchers es subsidiar a la demanda, subsidiar al estudiante, y que el estudiante con ese voucher decida, me voy a la Nacional de San Juan o me voy a la X universidad privada. ¿Puede funcionar de esa manera? Primero, la primera pregunta que hay que hacer es ¿con qué se va a financiar si van a sacar todos los impuestos? Digo, hay una declamación de que tiene que haber menos impuestos. Entonces la primera pregunta es el financiamiento de ese sistema, que sería para todos y todas. Y lo que va a pasar es el desfinanciamiento de la universidad pública total, porque lo que se está financiando es mercantilizando. O sea, como la palabra voucher, un voucher turístico, un voucher para ir a un recital, se está mercantilizando como un bien que se compra y se vende y no como un derecho garantizado por el Estado. Es otro paradigma que no tiene punto de comparación. Por otro lado, está aprobado. ¿Qué ha pasado en los otros países que lo han implementado? El voucher o el acceso efectivo a la universidad privada lo han tenido los que tienen posibilidades económicas de hacerlo. O que pensamos que los chicos de una vida miseria de cualquier parte del país van a poder ir a la universidad de San Andrés. O sea, eso estamos pensando que va a ser, no va a ser. Porque lo que se está pensando es que sea un privilegio, como ha sido en el país, mucho antes de la reforma del 18, de 1918. Sí, sí, claro. ¿No? No, 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 no.